Hola, hola hermosas, bienvenidas una vez más a mi canal, en esta ocasión quiero mostrarles nuevos diseños de pantalones palazo, espero les gusten y se quedan hasta el final. Los pantalones palazo se pueden apreciar en diferentes colores y en diferentes estampados como por ejemplo el floral, animal print, estampado tropical, lunares y rayas. Los pantalones palazo estilizan y te hacen lucir un poco más alta. Para armar un outfit casual puedes optar por un top en el color que a ti más te guste, un pantalón palazo y un par de tenis para que puedas andar cómoda en cualquier lugar. Si lo que buscas es un outfit elegante puedes optar por una blusa con mangas abombadas, un pantalón palazo y unas sandalias o tacones. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes combinar todo tipo de blusas con un pantalón palazo ya sea holgada o entallada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!